Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Amigas Cars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. Disculpenme. El consumo, el consumo y la oportunidad que genera este impulso que estamos viviendo últimamente nunca se ha consumido tanto como en esta época. Es increíble. Yo hablo desde la perspectiva americana, por supuesto. Es increíble lo que consumen estos gringos. Es una barbaridad. Yo realmente me sorprendo. No he viajado a Europa, no he estado en Europa hace mucho tiempo. Pero es una barbaridad lo que se consume en Estados Unidos. La gente compra cosas que no necesita, ¿ok? Y yo pienso que una de las razones por las que la gente compra cosas que no necesita es por la ansiedad. No solamente por el tema de estar a la altura de terceras personas, sino que la gente compra por la ansiedad. Ahora bien, si la gente compra por la ansiedad, ¿no les parece a ustedes que es una buena oportunidad para vender más? ¿Cómo la ansiedad genera esa necesidad de consumir, de consumir, por lo menos en el cliente americano, ¿no? Es increíble. Yo observo mucho a mis compañeros de trabajo y me doy cuenta que consumen productos que no necesitan, que en realidad no necesitan. Y me pregunto, digo, ¿no? Si esta gente está consumiendo estupideces que no necesitan, ¿tiene que haber algún vivo, algún Juan el Vivo por ahí, que esté sacando provecho de toda esta situación? De esto se trata este video. Es una era, estamos viviendo una era en la que se consumen estupideces, ¿ok? Estupideces, estupideces que yo digo, Dios mío, ¿pero en qué momento se te ocurrió comprar esa pelotudez? ¿Acaso necesitas, acaso necesitas consumir ese producto o ese servicio? Es que realmente lo necesitas. Ese es el momento que estamos viviendo en este momento. La gente está gastando en dinero, en pelotudeces. Entonces hay que sacarle provecho a esas circunstancias. El factor que está detrás de este consumo, de este consumo impulsivo que tiene el consumidor actual, vigente, por lo menos en Estados Unidos. Yo sé que en otros países es diferente, hasta en el mismo México, en la misma España, en la misma Chile, que es un país tan progresista. En la Argentina, que bueno, se está recuperando. Entonces la Argentina se consume mucho, se consume mucho. O sea, el término vacaciones en la Argentina tiene un concepto, un concepto, un criterio completamente diferente al de cualquier otro país, incluyendo España, por si acaso, ¿eh? Entonces, este, sacar provecho de esta ansiedad, de esta ansiedad, ¿ok? Que genera un consumo estúpido. Aprovechar la estupidez del cliente para cerrar negocios y para expandir, ¿ok? Tu red de clientes. De eso se trata. Finalmente, tienes que pensar en ti. Un vendedor siempre debe pensar en sí mismo. Primero tú, ¿ok? Después el cliente, pero siempre primero tú. Siempre primero tú. Te lo voy a volver a repetir. Siempre primero tú. Después el cliente. Esa de que el cliente está primero. Mentira. Primero tú. Primero tú. Primero tú. Te lo vuelvo a repetir. Siempre primero tú. Después el cliente. El que quiera reprochármelo. Vamos, aguante. Acá. Acá vamos a la guerra con todo, ¿ok? Primero siempre tú. En venta siempre tú primero. Entonces, aprovecha de esta ridícula, estúpida, sonsa, boda del cliente de consumir productos que no necesita. Yo soy Miguel para mis dos cars. Desde el Aeropuerto Internacional de Tampa, Central Florida. Adiós. Chao. Chao.